Llegamos a la última parte sobre las placas chinas. Hoy te contaré todo sobre las placas LGA 2011 B3. Este video está patrocinado por Letyshops. Recuerda que si vas a comprar alguna placa base que recomendaré en este video, puedes hacerlo junto con la extensión de Letyshops. Así podrás tener un cashback de hasta un 6% en cada compra que realices. Así de simple y fácil. Solo tendrás que registrarte e instalar la extensión de Letyshops. Podrás retirarlo a través de tu cuenta bancaria o por Paypal. Sácale provecho a cada compra que hagas con la extensión de Letyshops. Así podrás armar tu PC sin gastar tanto dinero. Ahora mismo Letyshops se encuentra de aniversario y está realizando un sorteo con muchos premios caros. Aparte de un premio sorpresa. Solo tendrás que copiar tu número ID de tu cuenta, luego lo copias en la publicación de Instagram que dejaré en la descripción. Por último, compartes la publicación de Instagram marcando arroba letyshops.es. El sorteo finaliza este 28 de mayo y los ganadores se anunciarán el día 29 de mayo. ¡Mucha suerte! Para resumirlo, de entre todas las placas chinas existentes, estos 3 sockets son los que a mi parecer merecen la pena para construir tu PC desde cero, sin prácticamente nada. Estas son placas base de entrada. Soportan hasta 32 GB de RAM DDR3 en dual channel, junto con un procesador Xeon de hasta 8 núcleos. Y no están fabricadas por overclockear ningún procesador, ya que todos los procesadores que usa están bloqueados. Salvo por un par de procesadores que sí se pueden overclockear mediante algunos métodos algo carinceros. Pero en serio, no recomiendo esos métodos de overclock para estas placas chinas. Lo malo es que dichos procesadores están caros. Estas placas no tienen puertos SATA 3. Están muy limitados y tienen poca actualización a futuro en cuanto a agregarle hardware más potente. Estas son placas base especiales para juegos, streaming y varios trabajos en general. Soportan desde 64 hasta 128 GB de RAM DDR3 en quad channel, dependiendo del fabricante y modelo. Esta placa tiene modelos para 1 y 2 procesadores. Soportan procesadores de hasta más de 10 núcleos. Permite un overclock moderado o alto, dependiendo del modelo y fabricante. Tienen pocos puertos SATA 3. Tiene demasiadas posibilidades de expansión a futuro. Aprovechando la disminución de precios de procesadores Xeon y memorias DDR3 conforme vaya pasando el tiempo. Y ahora tenemos el socket LGA2011B3, o conocidos como placas chinas X99. Estas placas base están enfocadas para ser una estación de trabajo o de bajo presupuesto. Vendrían a ser el clon barato de estas placas base de marca. Quiero que sepas que aún no tengo ninguna de estas placas base. Lo llegué a comprar, pero con lo de la cuarentena el pedido no iba a llegar o se perdería en el transcurso. Por lo que el vendedor amablemente se encargó de regresar su producto y darme un reembolso total de mi dinero. Pero como siempre, toda la información lo he sacado de varios foros de internet y de YouTube. Todos los enlaces a las fuentes originales estarán en la descripción. Aún así, deben saber que sí compraré alguna de estas placas base para hacerle un análisis completo con hardware en mano. Las placas chinas con socket P3 tienen todas las características que las anteriores placas 2011, pero multiplicado por 2. Son compatibles con memoria RAM DDR3 y DDR4, dependiendo del modelo y fabricante. Soportan hasta 256 GB de RAM o más en 4 channel. Estas placas también se venden en modelos para uno o dos procesadores. Tienen varios puertos SATA 3 completos y funcionales. Algunos modelos tienen una conexión para luces o tiras RGB. No sé si esta conexión tiene fallos o si funciona correctamente. En lo personal, no es algo que me importó averiguar. Igual se agradece de que hayan pensado en ello para muchos usuarios. El puerto Ethernet que tienen es equiparable al de otras placas base de marca. Hasta el momento, no he visto quejas o malas noticias relacionadas con el puerto Ethernet de estas placas X99 chinas. La gran mayoría de placas X99 chinas vienen con el chipset X99. Eso es un alivio. En raras ocasiones te venderán una placa con el chipset C612, ya que este chipset no es compatible con Overclock. Así logres flashearle cualquier BIOS mod. Lo ideal aquí es pedirle al vendedor que te venda el modelo con el chipset X99, para tener una verdadera estación de trabajo que sea estable y así aprovechar todo su potencial. Algunos modelos no tienen opción de Overclock y el Turbo Boost está bloqueado. Pero mediante un hack, puedes activar el Turbo Boost haciendo que se dispare el rendimiento en la mayoría de procesadores Xeon. A ver, te cuento. Intel solo permitía el Turbo en los dos primeros núcleos, dejando al resto de núcleos en su frecuencia base. Esto era algo exclusivo en la mayoría de sus procesadores de servidor. El hack de Turbo Boost logra que tu procesador Xeon funcione todo el tiempo en la máxima frecuencia Turbo en todos los núcleos. Pero por contra, aumenta el consumo y el calor. Así que tenga en cuenta ese detalle antes de hacer algo. Evidentemente, algunos modelos manejarán el consumo y el aumento del calor de forma un poco más eficiente que otros modelos no tan populares. El Overclock, a mi parecer, es innecesario en esta plataforma X99, ya que contamos con procesadores Xeon muy potentes que han sido fabricados para trabajar con sus frecuencias de fábrica. A lo mucho, podremos desprimirlo un poco más desbloqueando el Turbo Boost. Pero hasta ahí no más. Igualmente, si deseas hacerlo, pues adelante. Existe una pequeña lista de procesadores desbloqueados que si bien no son procesadores ideales para multitareas, al menos sí lo son para gaming. Por lo cual, aquí sí tendría sentido el Overclock. Eso sí, en estas placas no tendrás un Overclock extremo. Están a la par o quizás un poco más que las placas X79. Y también, existe BIOS Mod para varios modelos y la mayoría son muy estables. Mayormente es solo para aumentar la frecuencia de la RAM y para solucionar algunos molestos y pequeños errores. La mayoría de estas placas continúan arrastrando los mismos problemas de las placas LGA 2011. Las memorias DDR4 del servidor aún continúan estando algo caras, por lo cual es difícil aspirar a tener 32 o 64 GB de RAM sin volverse pobre. Al parecer, casi todas estas placas no son compatibles con memorias DDR4 de escritorio de 16 GB. ¡Ojo! De escritorio. Por lo cual, si intentas usar varias memorias de 16 GB cada una, la PC no encenderá o será inestable. Es por eso que se recomienda usar memorias de servidor para evitar dolores de cabeza. El mini speaker continúa presente. Incluyen 3 o 4 conexiones para ventiladores adicionales. Es difícil corroborar si son compatibles con SLI y Crossfire. En teoría sí lo son, pero en varios foros las respuestas entre sí y no están muy divididas. Continúan teniendo la BIOS de American Megatrends. Aún no tenemos un BIOS moderno, pero cuenta con un poco más de opciones que en las anteriores placas X79. Las placas más baratas y sencillas vienen con un BIOS muy limitado. Puedes flashear otro BIOS, pero el riesgo es un poco mayor. Si sabes lo que haces, no te resultará muy difícil cambiar de BIOS. En cambio, los modelos algo más caros vienen con un BIOS de fábrica muy estable. Si eso no es así, solo bastará con actualizar la BIOS de fábrica por algún BIOS mod que encontrarás en varias páginas rusas. No estoy muy seguro, pero algunos modelos solo permiten flashear el BIOS con la ayuda de esta herramienta. No pude averiguar mucho sobre esto, ya que los modelos populares apenas tienen algún video review o análisis en algún foro. Te hablaré sobre las placas base que yo sí recomiendo su compra y para qué tipo de personas o trabajo estarían enfocadas. Muchas de estas placas salieron a finales del 2019 y aún, al día de hoy, continúan saliendo nuevos modelos. La Juan Anchi TF es la que yo recomiendo al día de hoy. Esta placa es una de las mejores en calidad de construcción y con opciones más que suficientes para sacarle el máximo provecho ahora o más adelante en el futuro. Tiene un diseño muy moderno, muy similar a la ASUS X99. Cuenta con refrigeración activa en los BRM. Para mí, agregar ventiladores en la zona de los BRM es algo inteligente, pero algunos usuarios reportan de que el ruido que generan en plena carga de trabajo es muy molesto. Eso tendrás que juzgarlo tú mismo. Para algunos, el ruido que genera esos mini ventiladores puede ser molesto y otros ni siquiera llegan a percibirlo. Aquí los comentarios son muy variados. No se puede regular la velocidad de estos ventiladores, giran a lo que dan y punto. Cuenta con varios puertos SATA 3. Tiene botones de encendido y reinicio en la placa base. Aparte, tiene un mini display. Dos puertos M.2, cada uno funcionando a diferentes velocidades. Tiene una conexión adicional para tarjetas Wi-Fi o Bluetooth. Viene con un backplate integrado. Una generosa cantidad de puertos USB y el audio es 7.1. En cuanto a problemas o errores, pues casi no las tiene. La mayoría de compradores no han encontrado los errores típicos de estas placas chinas, como error en la lectura de temperaturas o el de no poder manejar la velocidad del ventilador y cosas así. Parece que esta placa base tiene parchados los errores molestos en sus revisiones más recientes, mientras que en los modelos o revisiones más antiguos, tiene algunos errores que se solucionan actualizando el BIOS. De igual manera, tiene un BIOS casi perfecto, con muchas opciones desbloqueadas. Es tan perfecto que se puede flashear en otras placas base, aumentando el potencial de dichas placas. La razón de que este modelo sea la primera opción a recomendar, es que funciona tanto con memorias DDR3 como también con memorias DDR4. Ahora mismo, ir por memorias DDR3 es la opción más económica e inteligente. Puedes tener mucha memoria RAM a un precio muy inferior que las DDR4. Más adelante, cuando las DDR4 empiecen a bajar de precio, podrás dar el salto a estas memorias. Pero ojo, las ranuras de color gris son las que aceptan memorias DDR3, y las ranuras negras son compatibles con DDR4. No puedes usar ambos tipos de memoria RAM a la vez, por lo cual solo estarás aprovechando 4 ranuras en Quad Channel. Ese es el precio que tendrás que pagar si tienes un presupuesto ajustado. Además, son pocos los procesadores SEO compatibles con DDR3. En lo personal, estos son los procesadores que recomiendo. Obvio que estos procesadores también son compatibles con memorias DDR4, por lo cual no tendrás problemas si deseas comprar memorias DDR4 más adelante. Este modelo está enfocado para aquellos que quieran una buena placa base con muchas opciones de expansión, o colocarle un buen procesador de varios núcleos y mucha cantidad de memoria RAM a un precio muy bajo. Más adelante, como ya dije, podrás dar el salto a memorias DDR4 junto con otro procesador más potente. En versiones más recientes de esta placa, ya viene con opciones de overclock un poco más pulidas y estables. Tendrás que preguntar al vendedor si está vendiendo la placa con la BIOS más actualizada. Tendrás que confiar en la palabra del vendedor porque ninguna tienda indican qué revisión tiene la placa base que están vendiendo. Su precio es de unos 100 a 120 dólares más o menos. Si está algo más barato, es probable que te envíen el modelo más antiguo. Si pagas un precio por encima de los 110 o 120 dólares, puede que tal vez te envíen el modelo más actualizado. En ocasiones lo encontrarás con la palabrita GAMING. No trae nada nuevo, es lo mismo. Solo le ponen ese nombre para tratar de vender más. Otra cosa importante es que te adelantes al vendedor y le pidas el modelo con el chipset X99. A veces por falta de stock te pueden mandar la placa con el chipset C612. Siguiendo con el objetivo de tener mucha memoria RAM por menos dinero, tenemos este modelo. GINCHA X99 es una placa base con casi prácticamente las mismas características que la Huananchi TF. Solo tiene un puerto M.2 para un SSD y otro para tarjetas Wi-Fi o Bluetooth. Tiene disipadores pasivos en los VRM y el chipset. Que eso es algo que tendrás que evaluar. Si tienes un gabinete con un buen flujo de aire, no tendrás de qué preocuparte. Fuera de eso, la diferencia más importante es que esta placa base solo es compatible con memoria RAM DDR3. Y la lista de procesadores sean compatibles es muy corta. Pero tenemos 8 ranuras disponibles para ir agregando más memoria RAM poco a poco. Ya que esta placa tiene una capacidad para 256 GB de RAM. Este modelo trabaja en Quad Channel. No vayas a pensar que por tener 8 ranuras ya es compatible con Octa Channel. Lamentablemente no es así. Las primeras versiones de esta placa tienen un BIOS sin opción de aumentar las frecuencias para las memorias RAM. Pero la BIOS de la Huananchi TF es compatible con este modelo. Por lo cual, gracias a eso, tendrás la mayoría de opciones desbloqueadas. Uésalo solo si necesitas subir la frecuencia de tu memoria RAM. Ya que los pocos procesadores compatibles con esta placa base no se pueden overclockear. Por lo cual, de nada te servirá tener en la BIOS la opción de overclock para el procesador. Un fallo molesto que tiene es que no muestra las temperaturas reales. Y por el momento no existe BIOS o método para solucionar esto sin que se me logre otra cosa. Antes de comprar esta placa base, analiza si te conviene hacer la inversión y quedarte con memoria RAM DDR3 para siempre. Aparte de que no podrás cambiar por otros procesadores SEO más potentes. En cuanto a rendimiento, está un peldaño más abajo que la Huananchi TF. Su precio no baja de los 100 dólares y por el momento tiene una sola revisión, la 1.0. Esta es la placa base que yo compré y nunca llegó por el problema de la cuarentena. Este modelo tiene todas las mismas opciones que la Huananchi TF. Prácticamente está calcado de pieza a cabeza. Inclusive llevan el mismo BIOS. Pero este modelo tiene 8 ranuras para memoria RAM DDR4 en Quad Channel. Es por eso que este modelo cumple el propósito de acercarse y parecerse a una placa base X99 de cualquier marca reconocida. Por el momento, esta es la placa base X99 China que sí tiene muchísimo margen de expansión para el futuro. Aparte de otro modelo más. Yo decidí invertir en este modelo solo porque para mí era imposible pagar el precio de una PC Workstation como estas. Ya sea AMD o Intel. El otro motivo para comprarlo era para mostrárselos en un video análisis. También fue una inversión para empezar a producir videos de forma más fluida. Y tal vez para empezar a dar mis primeros pasos haciendo streaming. Yo pedí el kit con 32 GB de RAM y un Xeon 2660 V3. Más adelante si conseguía más dinero tenía planeado pedirle al mismo vendedor otros 32 GB de RAM para un total de 64 GB. Esta placa base estaría enfocado para aquellas personas que tienen un presupuesto algo más elevado. Como un canal de YouTube que ya esté generando un buen ingreso. O para emprendedores que recién estén empezando su empresa de fotografía, de video, de renders, etc. Aquellos que su trabajo sea constante y necesiten un flujo rápido de producción. La mayoría de esas personas saben que algunos de los programas que utilizan se benefician teniendo memoria RAM con mayor frecuencia. En este caso dependiendo del procesador Xeon que elijas te permitirá usar memoria RAM de hasta 2400 MHz. Este modelo al parecer no tiene los errores típicos de las placas chinas. Al menos no que yo sepa o haya leído. Bueno, salvo que los mini ventiladores te salgan fallados. Pero eso no afecta al rendimiento general de la placa. Aparte de que esos mini ventiladores se pueden reemplazar por otros de mejor calidad. No es difícil. Actualmente la placa está en su versión 2.0. Su precio ronda los 100 a 120 dólares. Si necesitas algo más barato pero que no sea de mala calidad, estas placas podrían ser para ti. Siempre y cuando lo acompañes con un procesador que no tenga un TDP muy elevado. Los puedes encontrar bajo la marca Killers y Ginsha. Ambas son idénticas en cuanto a hardware. La única diferencia es que ambas marcas compiten en el precio. Anteriormente te recomendé el modelo Ginsha que es idéntica a esta. La razón era porque te permite usar memorias DDR3 para así tener mucha cantidad de memoria RAM por poco dinero. Estos dos modelos solo son compatibles con memorias DDR4. Aparte cuenta con 8 ranuras. Cosa que para mí es un requisito indispensable que estas placas X99 deberían de tener. El disipador de los BRM es pasivo. Por lo cual tienes que saber para qué tipo de tareas vas a querer emplear en esta placa base. No podrás darle la misma exigencia que cualquiera de estas placas Juananchi. Si lo acompañas con un Xeon desbloqueado de la serie 1600B3, el overclock tiende a ser estable hasta cierto punto. Pero pasado ese punto la placa base empieza a sobrecalentarse. Si lo tuyo es puramente para juegos, entonces este modelo es un buen punto de partida. Los comentarios de los compradores son muy variados. Algunos tuvieron problemas, otros ninguno. Existe poca información en cuanto a rendimiento a largo plazo. Si te interesan estas placas, debes saber que son compatibles con el BIOS de la Juananchi TF o F8. Así que eso ya es un punto extra. Personalmente las recomiendo a medias, un sí y un no. Si tienes el dinero exacto y no te alcanza para las dos placas base Juananchi que ya recomendé, pues adelante. Aparte, si gastas un par de dólares más y te compras este programador, puedes flashear la BIOS de la Juananchi y tendrás una placa base con casi cero problemas. Claro, si es que tienes algún entendimiento sobre el tema de flashear BIOS, si no estás seguro de poder hacerlo, entonces pueda que estos modelos te den muchos dolores de cabeza. Pero recuerda de que la memoria RAM DDR4, ya sea de servidor o escritorio, aún tienen un precio algo elevado. Por lo cual, si tienes el dinero para gastar en memorias DDR4, deberías ir por la Juananchi F8 antes que cualquiera de estos dos modelos. Ya que a pesar de que ambas son marcas chinas, antes prefiero la Juananchi que tiene un poco más de solidez y un rendimiento más estable. Aún así, este modelo, no importa la marca, es la segunda placa base que tiene bastante margen de expansión a futuro. Sus precios rondan entre los 90 y 100 dólares. Este modelo lo encuentras bajo la marca Machinis y Rani. Es de formato casi micro ATX. Tiene cuatro ranuras para la RAM compatibles con DDR4 y funcionando en Quad Channel. Incluyen seis puertos SATA 3. Y el detalle es que tienen dos ranuras M.2. El primero es para SSDs con protocolos SATA y el de abajo es para SSDs NVMe. Me parece que tiene las opciones necesarias para aquellas personas que quieran experimentar el gaming en una plataforma X99. Arriesgando lo menos posible de dinero. Lamentablemente no es así. Ya que los BRM de esta placa se calientan con casi nada. Si abres un video de YouTube, se calienta. Si juegas pues caminas, se calienta. Por cualquier cosa los BRM se disparan hasta los 70 grados o más. Cosa que no debería ser así. Sí, lo normal es que aumente la temperatura cuando estén en plena carga de trabajo pesado. Aparte de que el 90% de estas placas tienen el chipset C612. Por lo cual no es compatible con ningún tipo de overclock para el CPU. Tendrás que usar este programa para conseguir un pequeño aumento en las frecuencias. La verdad no lo veo como una placa base para hacer una estación de trabajo. Esa es mi opinión. Ya que por el precio que tiene, la calidad de construcción deja mucho que desear. Además de que viene con una BIOS de fábrica muy limitada y algo molesta. Puede flashear un BIOS mod, ya que al parecer le hicieron uno. Y gracias a ello puedes al menos manejar las frecuencias de las memorias RAM. Pero tendrás que configurar las frecuencias manualmente. También tienen algunos errores que se solucionan metiendo mano a la BIOS. Tal vez en el futuro lancen una revisión con unos BRM de más calidad. Así le podrás comprar un procesador barato que no tenga un DDP alto como el 2620 o el 2640. Compras cualquiera de esos Xeons, lo colocas y listo. Solo entonces esta placa base, con algo de suerte, sería una buena inversión para juegos modernos. Por si te interesa, en esta placa base puedes desbloquear el Turbo Boost. Eso al menos ya es algo. Como ya dije anteriormente, esta placa sería ideal para experimentar con ella y familiarizarte con la plataforma X99. Más allá de eso, sinceramente no la puedo recomendar. En foros rusos indican de que, debido a algo extraño en la cubierta de socket, no es compatible con procesadores Xeon B4. Aunque el vendedor declare que sí son compatibles con Xeon B4. Esto le ha ocurrido a gente al azar, no a todos les ha pasado. Pero sí es una cantidad algo preocupante. Por el momento, ve pensando de que solo podrás emparejarlo con procesadores Xeon B3. Su precio ronda los 70 a 80 dólares. Esta Plex HD vendría a ser casi lo mismo que las placas Machinix y Ronin, solo que en formato ATX. En cuanto a opciones, tiene 4 ranuras para memorias DDR4 funcionando en Quad Channel. Tiene una versión que es compatible solo con memorias DDR3, así que ten cuidado. Cuenta con 8 puertos SATA 3. Varios puertos PCI también cuenta con disipadores pasivos. Aparte de un conector extra de 6 pines para brindarle más energía por si decides usar dos tarjetas de video a la vez. Y un solo puerto M.2, pero es compatible con ambos protocolos de SSD. Lo único raro aquí es que justo al lado del puerto M.2 encontrarás 4 conectores de 3 pines, cada uno con un puente. Para que trabaje en PCI Express, debes de colocar el puente en el pin 1 y 2. Y para que trabaje en SATA, deberás colocar el puente en los pines 2 y 3. Algo arcaico, pero funciona. Esta cosita está empezando a ser común en la mayoría de nuevos modelos que están saliendo últimamente. Su bajo precio se debe a que viene con el chipset C612, que no tiene opción de overclock. Aunque últimamente el fabricante dice que ya está lanzando nuevos lotes de este modelo con el chipset X99. Por lo cual tendrás que preguntar al vendedor antes de comprar uno. El BIOS aquí es complicado. Vas a tener que documentarte mucho para solucionar varios errores. Tiene muchas formas de arreglar sus fallos, pero tendrás que ir con cuidado. En resumen, esta placa base también está enfocado para aquellos que les gusta experimentar con su hardware. Si haces todo bien y te informas, puedes solucionar casi todos los problemas con los que vienen de fábrica. Y tener una plataforma X99 por un precio muy bajo. ¿Lo recomiendo? Sinceramente no para aquella persona que quiera una estación de trabajo 100% funcional. Para un entusiasta del gaming tal vez. Ya que al menos cuenta con 4 slots para memoria RAM DDR4. Y aparte tiene características y opciones de sobra para actualizar en el futuro. En cuanto a durabilidad, no se tiene muchos datos. Supuestamente la versión más reciente de esta placa base es la 1.23. Y lo venden bajo la marca Plex HD, Atermiter, Machinis y Rani. El hardware es el mismo, la única diferencia es el nombre de la marca. También a veces cambian el color en alguno de sus componentes. Su precio ronda los 70 a 80 dólares. Increíblemente su otra versión que solo acepta memorias DDR3 también tiene el mismo precio. Eso es algo que no entiendo. Voy adelantando de que estas placas no tienen sentido. Le quitan la esencia de lo que es una plataforma X99. Pero aún así el precio que tienen los hace muy tentadores. Las únicas cosas buenas que se les puede recatar a este tipo de placas es que son muy compactas y baratas. Aparte viene con el chipset X99, al menos en la Juana Chi. Por lo cual la opción de overclock está presente. Por ende, su única razón de insistir y que yo le veo sentido sería para colocarle un procesador Xeon B3 o directamente un Xeon B4. O tal vez usar un procesador desbloqueado o que tenga muchos núcleos. Tú decide usarlo con memorias DDR4 que tengan una frecuencia de 2400 MHz. Porque estas placas soportan entre 32 y 64 GB de RAM dependiendo de la marca. Podrías ir por dos memorias de servidor de 16 GB cada uno y exprimir estas placas hasta donde se pueda. Si la placa base te resiste y te cumplen trabajos pesados o juegos exigentes, pues enhorabuena. Lograste juntar un Xeon potente con memoria RAM de 2400 MHz en una placa base muy pero que muy básica. Ya que estos modelos no están fabricados para trabajar con procesadores muy potentes. Puedes hacerlo si lo deseas. Más de la mitad de personas que compraron estas placas base lo compran para exprimirlo hasta donde se pueda. Sin lamentarse por los riesgos. Es por eso que estas placas las venden junto con un Xeon de 6 u 8 núcleos que tienen un TDP muy bajo. Cosa que así la placa base podrá con dicho procesador sin despeinarse. Otra forma de emplear estos modelos X99 sería usarlo con procesadores Xeon de la serie 1600 P3. Que vienen con el multiplicador desbloqueado. Anteriormente comenté de que el overclock era innecesario en una placa X99. Pero por el bajo precio que tienen estos modelos bien vale la pena intentar. La BIOS de la Juana Anchi TF es compatible con estas placas. Con dicho BIOS tienes las opciones de overclock a tu disposición. Creo que también ese es el motivo de que se hayan vuelto tan populares antes de la cuarentena. Se venden bajo diferentes marcas. Juan Anchi, Jinxia y Killers. Personalmente compraría la Juan Anchi solo porque su marca da algo más de confianza. Verifica bien en la descripción de cualquiera de estos modelos. Ya que algunos modelos indican de que solo son compatibles con Xeon P3. Si no es compatible con Xeon P4 quedarás muy limitado en el futuro. Su precio es de unos 70 a 80 dólares. Yo esperaría que bajen un poco más de precio antes de apurarme a comprar este modelo. Sería más conveniente irse por un kit X79 antes que cualquiera de estas placas. O tal vez ir directamente por una plataforma Ryze. Porque estas placas no tienen mucho margen de expansión y tampoco tenemos quad channel. Así que yo pienso que resultaría algo complicado tratar de repotenciarlo de aquí a un futuro. Definitivamente no recomiendo ninguna de estas placas X99 que solo tienen 4 ranuras y que solo son compatibles con memoria DDR3. Si tuvieran 8 ranuras tal vez lo pensaría. Pero con 4 ranuras no. Creo que con una plataforma X79 me bastaría y me sobraría para tener una plataforma potente. Aparte de que estos son los únicos procesadores compatibles que puedes usar con memoria DDR3. Por lo cual estarías muy limitado para actualizar en el futuro. Aparte la mayoría de estos modelos vienen con el chipset 612. Si vas por una placa similar a esta con 4 ranuras y con memoria DDR3. No valen la pena. No importa la marca o fabricante. No es una buena compra. Aparte de que su precio no lo vale. Ya que rondan los 100 dólares incluso hasta los 120 dólares. Esto es solo mi opinión. Si tú piensas diferente pues que bien. No hay problema. No tengo la verdad absoluta. Si tú crees que este tipo de placas entre comillas X99 son para ti. Entonces adelante. ¿Qué puedo decir sobre estas placas de doble procesador? La verdad es que solo puedo decir que son 100% para trabajos muy exigentes. O para aquellas personas que no puedan comprar un Mac Pro o una estación de trabajo de marca como Dell, HP o Lenovo. Con la mitad de dinero que valen esas PCs de marca, bien puedes armarte en una máquina de guerra con estas placas chinas. Y aún te seguirá sobrando dinero. A ver, detalles y advertencias. No me agrada que tenga un solo puerto PCI Express por 16. Te deja sin opción de agregar otra tarjeta de video. Soporta un máximo de 256 GB de RAM DDR4. Y al parecer esta placa base solo soporta frecuencias de 2133 MHz. ¿El motivo? Pues no lo sé. No hay mucha información sobre el porqué de esto. Según el fabricante indica de que aquí tenemos Octa Channel. Pero según lo que explica es que cada procesador tiene habilitado el Quad Channel. Por lo cual, sumando el Quad Channel de cada procesador, da como resultado el Octa Channel. No sé si esto es válido o legal, pero es lo que yo entendí. De igual manera, tampoco me agrada de que solo tenga un puerto M2. Tiene salida de video integrado. Puedes alternar entre la tarjeta de video externa o integrada cambiando el puente entre los tres pines. Asegúrate de pedirle al vendedor que incluya algún CD o USB con los drivers de la placa base. Porque Windows 10 no los instala por defecto. En cuanto al BIOS, tiene la opción de aumentar las frecuencias de la memoria RAM. Pero aún está la preocupación de los pocos usuarios que reportan de que su límite fue de 2133 MHz en DDR4. Lo cual es comprensible ya que el chipset con el que viene es el C612. Puedes usar el hack para desbloquear el Turbo Boost en esta placa de doble procesador. Pero lamentablemente solo funcionará si solo usas un solo procesador. Si usas dos procesadores, la PC se reiniciará una y otra vez en bucle. Y tal parece que no es compatible con el BIOS de la Guananchi TF o F8. Lamentablemente no muestra las temperaturas reales. Pero mientras buscaba información sobre esta placa base, me topé con que algunas personas le agregaron este gadget para monitorear las temperaturas reales. Comprar esta cosita era algo lógico por si tu placa base china no te indica las temperaturas reales. Como es que no lo pensé antes. Ya lo agregué a mi carrito de compras para ver si es efectivo. En cuanto a durabilidad, aún no se tiene mucha información. Por el momento esta es la única placa X99 de doble procesador que está a la venta en páginas online. Su precio ronda desde los 160 a 180 dólares. Dato de último momento. Hace unos días acabo de encontrar más modelos nuevos. El mismo hardware se vende bajo la marca Machinist, Killers y USO. Tienen los puertos PCI Express y M.2 que le faltaba a la Jincha. Un puerto M.2 es compatible con SSDs NVMe. Mientras que el otro es compatible con ambos protocolos de SSD. Algo que me sorprendió y que aún no me lo creo del todo. Es que según sus especificaciones. Dice que soporta memoria RAM con frecuencias de hasta 2.800 MHz. Y todo eso con el BIOS de fábrica. Pues bien hecho, el precio si que lo vale. El precio es mucho más bajo que la Jincha. Cuesta unos 115 dólares más o menos. Si te soy sincero, yo me iría por este modelo antes que la Jincha. Pero date cuenta de que serás de los primeros en averiguar qué tal rinden estas placas base. Ya que no existe casi nada de información. Antes de recomendar cualquier procesador Xeon. Primero déjame decirte que tienes que fijarte bien en los códigos o versiones finales que traten de venderte. Existen muchos vendedores que alteran estos códigos para hacerlos pasar por una versión final o mejorada de dicho procesador. Así pueden sacarte algo más de dinero cuando en realidad ese procesador vale mucho menos. Varios procesadores Xeon tienen muchos modelos. Algunos son versiones de ingeniería, otros vienen con fallos o errores, etc. En resumen, estos procesadores Xeon tienen revisiones que se indican mediante un código estampado en el IHS del procesador. En cada revisión van mejorando o agregando cosas. Por ejemplo, en cada revisión el procesador puede tener mejoras en el consumo de energía, reduce el calor, incluye más instrucciones o características, incluso aumentan un poco más el rendimiento en overclock. Te dejaré los códigos o versiones finales que tienes que comprar. Eso sí, tendrás que entablar una conversación con el vendedor para que te muestre capturas de pantalla con los programas CPU-Z y Hardware Info. Guarda esas capturas para que luego puedas mostrarlos como prueba en caso de que te venda otro modelo que no fue el que compraste. Básicamente, si vas a comprar un Xeon, el vendedor deberá enviarte esta imagen de CPU-Z. Tendrás que fijarte en esta sección. Si es un 0, no lo compres. Son diseños de ingeniería. Si es un 1, es una versión de lanzamiento. De esos que lo anuncian y ya están a los dos días en las tiendas. Tiene menos errores y no te darán muchos dolores de cabeza. Aquí influirá el precio si lo compras o no. Si sale el número 2, ese sí es la versión final y el que está pulido en cuanto a fabricación. Además de que necesitas que tu procesador cuente con ese número para poder desbloquear el Turbo Boost. Ya que si es otro número, no será estable o simplemente no podrás desbloquear el Turbo Boost. En diferentes procesadores, ese número está acompañado con una letra. Eso no importa mucho. Lo importante es ver con qué número está acompañado. Te dejaré el enlace a una web rusa para que le eches un vistazo. Viene con capturas de pantalla y con más información que te indican qué características debe tener el procesador que vayas a comprar. Ahora, no todos los procesadores Xeon son compatibles con memoria DDR4 de 2400 o 2600 MHz. Solo algunos son compatibles con esas frecuencias, ya que así está estipulado en sus características de fabricación. Te dejaré los datos necesarios y relevantes en los procesadores Xeon que te mostraré a continuación. Si algún Xeon de tu interés no está en la lista, tendrás que buscar sus características en Google o en estas dos páginas web que te dejaré en la descripción. También, si ya compraste algún procesador Xeon B3 o B4, sería amable de tu parte si dejas en los comentarios qué procesador es el que recomiendas, por qué lo recomiendas y para qué tipo de trabajos lo estás usando. Estos son los procesadores Xeon que recomiendo para cualquier tipo de trabajos multitareas. El por qué los estoy recomendando es porque parten desde los 10 hasta los 18 núcleos. A pesar de tener frecuencias algo bajas, gracias al hack de Turbo Boost podrás tener la frecuencia Boost al máximo en todos los núcleos. Los procesadores que más resaltan para mí son estos, ya que de fábrica son compatibles con las frecuencias de 2400 MHz en DDR4. Otro procesador que resalta es el 2678, que es compatible con DDR3 y DDR4. Para comprar un procesador que más te convenga, tienes que mirar primero la cantidad de núcleos que necesites. Luego tienes que fijarte en la frecuencia Boost, porque como ya comenté anteriormente, con el hack de Turbo Boost podrás tener esa frecuencia Boost fija en todos los núcleos todo el tiempo. Luego fíjate qué frecuencia de memoria RAM acepta. También sería bueno de que te fijaras en el TDP del procesador. Y por último, pero no menos importante, checa el precio si te convence o no. Estos son los procesadores que recomiendo para gaming. Porque sí, sé que varios de ustedes van a comprar estas placas para jugar. Si algunas personas fueron capaces de comprar una placa X79 de doble procesador para jugar, obvio que también habrá gente que compre estas placas X99 para lo mismo. El Xeon 2640B3 es el primero que recomiendo, porque tiene un precio económico para lo mucho que ofrece. Sus 8 núcleos y 16 hilos lo convierten en un procesador ideal para estar preparados de cara a los nuevos juegos que saldrán optimizados para esa cantidad de núcleos. Obviamente para PC a nosotros nos irá muy bien con procesadores de 6 núcleos. Pero por el precio que tiene, bien podrías tener asegurado esos dos núcleos de más y prolongar su tiempo de uso por más años. Es solo una opinión mía, así que piénsalo un poco. Para que tengas un procesador que te permita tener 60 FPS en juegos modernos a 4K, te recomiendo el 2620B3. Con sus 6 núcleos y 12 hilos tendrás fluidez en la mayoría de juegos por solo $15. Pero ambos procesadores trabajan con una frecuencia máxima de 1866MHz en DDR4. Con suerte llegarás a 2133MHz. Si quieres superar esa barrera y aprovechar en algo tu memoria DDR4, te recomiendo el 2620B4. Aunque tenga una frecuencia algo menor en turbo que los Xeon anteriores, con este podrás aprovechar tu memoria RAM. Algunos usuarios tienen este procesador 2620B4 con memorias de 2400MHz, trabajando sin problemas. Otro procesador que recomiendo y que está desbloqueado es el 1650 y el 1660B3. Pero solo si ya tienes algo de conocimiento sobre el overclock, fácilmente puedes llegar hasta los 4GHz o incluso algo más. Al estar desbloqueados puedes subir la frecuencia para tener una buena experiencia en juegos. Pero son procesadores con un TDP algo elevado, por lo que tendrás que invertir en un buen disipador, ya sea por aire o líquida. Como extra, te estoy dejando los códigos de fabricación de versiones finales. Esos son los procesadores que debes de comprar. Si tiene otro código es porque son muestras de ingeniería o con algunos defectos. Siempre es mejor comprar la versión final de un procesador. Aquí si no dejaré enlaces de compra, porque es imposible pedirle a los vendedores que me envíen capturas de pantalla de todos sus procesadores, para corroborar si el procesador que vende es real o no. Los precios pueden variar, esperemos que bajen más en lugar de subir. De todas maneras, los precios que te he mostrado, tómalos como referencia. Deberías prestarle más atención a las demás características que tiene el procesador en lugar del precio. Las memorias DDR4, tanto de servidor como de escritorio, están algo caras. Lo más seguro sería ir por memorias DDR4 de servidor, que son 100% compatibles en todos los modelos de placas X99 y no dan fallos, ya que algunas placas base no son compatibles con módulos de memoria RAM de 16 GB. Ojo, esto solo ocurre con memoria RAM de escritorio. Este problema ocurre en algunos modelos de placas y casi a la mitad de compradores. Durante los meses de enero hasta abril, han salido nuevas revisiones de estas placas X99. Algunos fabricantes dicen que esto ya está solucionado, y puedes usar memoria RAM de escritorio o de servidor sin ningún problema. Pero las memorias de servidor tienen un precio algo elevado, se espera de que más adelante disminuyan de precio. Es por eso que el factor determinante de usar mucha memoria RAM de servidor por ser muy barato, en algunos modelos ese factor se pierde por completo. El único consejo que te puedo dar sería de que cuando vayas a comprar tu placa base, elijas un vendedor que también venda memoria RAM y procesadores SEO. Así le puedes pedir que te envíe memoria RAM compatible para la placa base que le acabas de comprar. Así me evito de problemas y dolores de cabeza. Si decides comprar memorias sueltas en cualquier tienda que tengan frecuencias de 2400 MHz, y tienes un procesador que soporta esas frecuencias de forma nativa, te recomendaría pagar 10 dólares más y comprar las que tengan 2600 MHz. Quien sabe y en el futuro los chinos o rusos lancen un BIOS para aprovechar esas frecuencias. Los procesadores más básicos soportan tarjetas de video como una GTX 1070 y una RX 590. Y los procesadores más potentes pueden sin problema con hasta una RTX 2080 y una RX 5700 XT. No hay mucho que agregar aquí si tu interés es netamente los videojuegos, ya que en edición de videos y multitareas es un mundo aparte. Puedes buscar pruebas de rendimiento en YouTube. En la descripción te estaré dejando algunas cosas opcionales para complementar tu placa base. Quisiera repetirlo una vez más, esta plataforma X99 está enfocada para ser una estación de trabajo. Las tres primeras placas base que mostré son 100% recomendables, que no te darán muchos dolores de cabeza, ya que existe una gran comunidad de usuarios detrás de estos modelos, que van aportando sus conocimientos cada día que pasa. Aún así, voy a agregar de que la mayoría de estas placas base que he mostrado, supuestamente ya tienen una revisión, un upgrade en cuanto a hardware. Pero debido a las vacaciones que tuvieron en China al comienzo del año y con la cuarentena que se les vino después, no se hicieron los envíos o los pedidos quedaron estancados en alguna parte. Es por eso que no se sabe qué tanto han mejorado o si es que se han solucionado algunos errores. Continuarán saliendo nuevos modelos para este Socket 2011 P3. Quién sabe mañana salga un nuevo modelo que deje en ridículo a los modelos actuales. Si eso ocurre, les estaré avisando de cualquier cosa en la sección de comunidad del canal. La plataforma X79 con Socket 2011 seguirá siendo relevante por mucho tiempo. De eso estoy seguro, pero los fabricantes están empezando a darle un poco más de atención al BIOS de las placas X99. Algunas marcas como Killers ya están vendiendo sus placas con el hack de Turbo Boost y con el BIOS de la Juanchi TF. Recomiendo X99 por encima de una X79 si es que deseas armar una plataforma profesional de bajo costo. Aún así, si deseas comprar estas placas X99 para gaming y tienes el presupuesto para ello, pues adelante. Tendrás una gran plataforma para tus juegos. Personalmente me interesaría esta plataforma X99 para virtualizar varios juegos en una misma PC. Farmeando y subiendo de nivel con varias cuentas. Con el procesador 2673P3 va de maravilla. Todo parece indicar que con la recesión económica estas placas chinas ganarán más popularidad. Aunque yo preferiría de que sea la plataforma Ryzen las que bajen aún más de precio. Para que sea la primera alternativa al momento de armarnos una PC desde cero. No me malentiendan, el precio de algunos componentes de AMD aún no se comparan con el precio de varias placas chinas y procesadores Xeon. Por supuesto que ir por una PC Ryzen estarías pagando por calidad y durabilidad asegurada. Aún así, espero que con la recesión que está por venir, los precios empiecen a ser algo más justos para todo el mundo. Porque ni loco pagaré precios ridículos si los chinos o AMD o Intel suban sus precios solo porque sí. Aún continuarán saliendo más modelos y marcas y tal vez haga una cuarta parte. Pero solo será si salen 5 o más modelos nuevos. No haré un video por uno o dos modelos nuevos. Esta es toda la información que tengo para todos ustedes. Si eres de Perú y necesitas comprarte una PC china de forma segura, mándame un correo con el título comprar una PC china, exactamente con ese título, para que pase por el filtro de mi correo, con tu presupuesto y para qué lo necesitas. Yo lo compraré por ti, cosa que así tú tendrás tu PC preparada y configurada y yo tendré material para seguir haciendo mis videos. Mi correo está en la descripción del video, pero eso será cuando todo lo que esté pasando se normalice. Así que tienes bastante tiempo para pensarlo. Eso es todo por mi parte. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias.